No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de mí No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de aquí No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque le juraras que mucho has cambiado Para mí lo mismo ya está terminado No me digas nunca que vuelva a acabar No, porque ya no extraño No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia